Hola, buenas noches, mi nombre es Rubén Pérez y estamos delante de un nuevo proyecto de la web 1938.com.es. En este nuevo proyecto vamos a volver a tratar un poco los inicios del Big Data. El objetivo de esta web también es formaros en temas relacionados con Big Data y para entender este término tenemos que ir a artículos que empezaban a utilizar ese término o se reflejaban los problemas de gestionar volúmenes de datos muy elevados. Para ello hemos escogido estos cuatro textos que corresponden al año 1998, 2000, 2001, 2003, en el cual se analiza un poco la dinámica, diversidad y el tamaño de la web y qué problemas generan para los buscadores. Bueno, ¿qué nos encontramos o qué ya hemos comentado varias veces? Pues hemos comentado de que la web crece. Crece en cantidades bestiales con formatos muy diversos e incluso con idiomas diferentes. Es decir, la web se ha expandido por todo el mundo, por diferentes países y con diferentes idiomas. ¿Esto qué significa? Que tenemos un problema. Un problema que es que la dinámica de la web es que la dinámica de la web es expansiva totalmente. Podemos ver como en el año 2014 en el país ya se hacían estimaciones donde la cantidad de información que iba a circular hasta el año 2020 iba a ser mucho mayor que la capacidad de almacenamiento que existirá. Y esto sí que es un problema. Se generan cada día vídeos, se generan cada contenido en Instagram, se generan cada día visualizaciones, se generan interacciones, se genera mucha información en la web y esto genera un problema. Y realmente este problema y estas características de la web, ¿cómo se han intentado solucionar? Pues una de las cosas que se está viendo que se está empezando a utilizar mucho para solventar este problema con la dinámica de la web es la utilización, por ejemplo, de metadatos. ¿Qué son los metadatos? Metadatos son estos. Por ejemplo, aquí podéis ver mi nombre, podéis ver copyright, podéis ver que permito a los robots utilizar los links en modo follow, hay una descripción. En la web lo que se está observando, y esto lo indico en las características de la web, es que aparte de su tamaño y aparte de su internalización, es decir, que aparece en diferentes países, lo que estamos viendo es que también existe la utilización de metadatos que permiten a los buscadores obtener la información. Es importante rellenar esos metadatos porque, por ejemplo, esa información solamente aparece ahí. Por ejemplo, vamos a utilizar otra web, por ejemplo, el marca. En el marca, que es una web española de deportes, por ejemplo, si vamos al código de la página, vemos el script y a ver etiquetas meta, y tenemos meta, las etiquetas meta, es decir, es que es necesario las etiquetas meta. Es compatible con Internet Explorer, con Chrome, no sé, hay todas las etiquetas meta que te puedas imaginar propiedad, siempre, ¿vale? Entonces es muy interesante incluso leerlas y acceder. Para que veáis un poco este crecimiento, os he proporcionado este link que es Internet, perdón, y aquí lo que vosotros podéis ver es un poco como la cantidad de usuarios en Internet está creciendo abismalmente, incluido la cantidad de web, ya son mil millones de webs, mil millones ochocientos mil webs, es una barbaridad. ¿Cuántos emails están enviando? ¿Cuántos podemos ver aquí? Así anecdóticamente. También podéis ver, pues, la cantidad de vídeos que se están subiendo en YouTube diariamente, en Instagram, Twitch, Twitch por aquí, Facebook, Diffusers, es una barbaridad. Dicho esto, claro, ya vemos que la información es diversa, en diferentes formatos, hemos hablado de Twitter, hemos hablado de Instagram, hemos hablado de Facebook, hemos hablado de YouTube, realmente tenemos muchos problemas. Y también, perdón, estos problemas han hecho que aparezcan nuevas clasificaciones. En este caso, por ejemplo, hay documentos o hay, perdón, artículos que indican que la web, hay dos tipos de web, la superficie de la web y la web profunda. ¿Qué es la web profunda? Pues es para ellos toda aquella web que tú puedes interactuar con ella, pero que no está definida en un principio. Por ejemplo, todos los proyectos en Angular, todos los SPA, son webs que se define un código DOM y se va a interactuar, a la par que va interactuando con el usuario, pues se va generando un contenido diferente. Los videojuegos, por ejemplo, los videojuegos web también podían ser así, los juegos en Flash, es decir, no es una web como así decirla, sino va, se va creando, o va cambiando, o es dinámica, a la par de que el usuario interactúa con ella. Después ya está la superficie web, que es la web que conocemos aún, por ejemplo, 1978, que no es cambiante. Se genera una pantalla y no hay más. Esta web sí que se puede rastrear. La web profunda no se puede rastrear. Está oculta, es parte de la dark web, por así decirlo. También hemos comentado un pequeño detalle, que es que Internet actualmente está en expansión y se está internacionalizando. Aparecen nuevos lenguajes y va evolucionando a lo largo que se va expandiendo en diferentes países. También hemos comentado el tema del uso de metadatos, como por ejemplo, marca o mi web. Utilizamos los metadatos para establecer el copyright, el autor, etc. Diferentes campos muy interesantes. También hemos visto, también deberíamos conocer, o deberíamos empezar a hablar, aunque es un término matemático un poco más importante, la ley de ZIP, que es que, tal como empiezas a indexar webs, tal como va aumentando este diccionario, o tal como vas añadiendo nuevo contenido, también van apareciendo nuevas palabras. Y, realmente, indexar todas estas palabras y indexarlos correctamente requiere obtener mucha cantidad de información y, al final, generar un problema. Es un poco resumidas cuentas lo que os comento aquí. Leer un poco esta parte, porque es difícil de explicar, y tampoco no, que es un contenido muy avanzado. Y, si os parece más interesante, os recomiendo que busquéis información por Internet. Hemos, también, hablado ya del tamaño y del crecimiento, y de cómo, también, un poco definíamos que existía una web profunda, que eran las webs que no se podían indexar, porque tenía que interactuar el usuario con ellas, pero también existe un término que se llama la web oculta. ¿Qué es la web oculta? Es todo aquello que no se puede indexar, pero no solamente la que interactúa con el usuario, sino, por ejemplo, bases de datos de empresas, que tienes que hacer con un usuario o contraseña, o páginas personales, más que personas personales, páginas internas de empresas. Esa web es la parte que forme la dark web, o la web oculta. No necesariamente tiene que ser web de venta de drogas, etc. O, simplemente, web que no se puede acceder con un buscador, que necesitas tener mecanismos de acceso, que, al fin y al cabo, no es visible para un, una tercera persona por un navegador, sino, tiene conocimientos de dónde está, o tiene un acceso, por así decirlo. Y también, por último, y muy importante, cuando queráis hacer una web, o cuando queráis hacer algún tipo de contenido, tenéis que tener en cuenta a qué idioma va destinado esa web. Si, por ejemplo, disponéis de conocimientos de varios idiomas, podéis ver que, en inglés hay 329 millones de usuarios, en chino 159, en español 89. Si yo subiera chino, la web estaría hecha en China, perdón, en chino, porque hay más usuarios que podrán, más posibles, más posibles usuarios. Claro, de 89, 86 de pocos, japonés también interesaría, pero claro, en alemán 59 millones de usuarios, menor. Lo que más interesa es el inglés. Si sois creadores de contenido y os interesa llegar a muchas personas, os recomiendo hacerlas con idiomas que sean muy solicitados o que haya mucha audiencia. Es muy fácil. Otro tema también muy interesante son los dominios web, que en la dinámica web también está relacionado. Es decir, podemos redistribuir, por ejemplo, los dominios para saber un poco el contenido de la web. Una web que tenga el .com es para la empresa. El Edu, para instituciones públicas. El ORG, para organizaciones gubernamentales. Gov, para entidades del gobierno. Incluso tenemos dominios por país, de España, Francia, Reino Unido. Por ejemplo, una empresa, Zara.es, pues sería para los posibles clientes en España, etc. ¿Vale? El dicho, haciendo un poco el resumen de todo, lo que nos encontramos es entre un problema de dinamismo. Es decir, hay muchas páginas, hay internalización de las mismas, hay diversidad de contenidos, hay un inicio del Big Data. Eso ya empezábamos a hablar de estos términos del año 1998, para que hagáis cabalas. Y en ese tiempo ya se decía, vale, pues hay que organizar un poco el Internet. Hay que organizar esta densidad de datos. Hay que distribuirlos en clasificaciones, como la de web profunda o la web superficial. La web superficial, la que podéis indexar, la web profunda, la que no podéis indexar. Dentro de ella, pues la que los usuarios interactúan en la web y van cambiando. Son dinámicas y las que no. ¿Vale? También hay diferentes webs, dependiendo del idioma, incluso del país, que se pueden catalogar en diferentes dominios para ayudar al usuario a saber que está buscando. Y también nos permiten, nos permiten, pues la rápida indexación. ¿Vale? Esto es un pequeño resumen del dinamismo web, pues espero que os sirva de introducción. Y os recomiendo que os leáis el artículo que he subido en la web con el nombre, volvemos un poco hacia arriba, dinámica, diversidad y tamaño de la web. Seguramente haré un pequeño vídeo explicando un poco más los dominios, para qué sirven. Por ejemplo, aquí lo digo un poco, entro un poquillo solamente en detalle. Los dominios, al fin y al cabo, son maneras de llamar a las IPs, por así decirlo. Porque en internet todo funciona por IPs y los dominios se acaban de traducir al lenguaje humano aquello que sería difícil memorizar. Por ejemplo, marca.com. No entiendo, pero la IP de marca sí que sería un poco más difícil de memorizar. Si ya nos cuesta no demoralizarnos, por ejemplo, los números fiscales, el DNI en España, pues imaginaos en averiguar, almacenar IPs en la memoria. Espero que os haya sido de utilidad este vídeo y os espero en el próximo vídeo de la web, en 1978.com.es. Un abrazo a todos.